Bueno mi doc, hemos hablado de la sintomatología de esta enfermedad que nos afecta el colon y todo nuestro sistema básicamente, pero hablemos de esos métodos diagnósticos que aparte de la sintomatología se practican. ¿La colonoscopia tan difícil de asumir está dentro de ellos? Sí, digamos que la endoscopia es el principal método diagnóstico. Se hace colonoscopia total y se ingresa a los últimos 15 centímetros del intestino delgado. Porque puede haber algo de compromiso a ese nivel para descartar la enfermedad de Crohn precisamente que afecta más el intestino delgado. ¿Y qué podemos observar en ese examen? Si hay un enrojecimiento, si hay una inflamación. Se encuentra inflamación, se encuentra congestión vascular, pérdida de la transparencia de la mucosa, pueden haber erosiones, ulceraciones, friabilidad y en algunos casos ya lesiones precancerosas. ¿Es decir que en esa colonoscopia se aprovecha y se toman biopsias? Se toman biopsias para diagnóstico histopatológico, que es la otra sustento del diagnóstico. Entonces tenemos la clínica. Sí, lo que se ve, lo que el médico. Lo que siente el paciente, no, lo que siente el paciente. Ah, lo que siente primero. La endoscopia, que es la imagen, la biopsia o el resultado patológico y a veces estudios radiológicos. Entonces sobre eso se sustenta el diagnóstico de la enfermedad. Y si uno siente toda esta sintomatología que usted está mencionando, doctor, pero el médico general en la EPS no da con la enfermedad, ¿uno puede exigir que le hagan una endoscopia o le hagan una colonoscopia o eso se hace después de cierta edad? Digamos que hay dos escenarios. Para prevención de cáncer, el tamizaje inicia a los 50 años en toda la población asintomática. Pero no podemos esperar hasta los 50 años. Si hay síntomas, definitivamente hay que hacerlo tan pronto se descubre. Por eso la iniciativa de la campaña para incentivar a la población y a los médicos del cuidado primario, que son los que tienen el primer acercamiento con el paciente, para que no, de pronto, sus valores, la posibilidad de esta enfermedad y puedan remitir a tiempo al especialista. Doc, he escuchado muchísimo acerca de las bondades de la comida fermentada, que es buena para el intestino, para la digestión, el repollo fermentado, eso tiene un nombre, chucrut, algo así, no me acuerdo el nombre, pero dicen que es muy bueno para la digestión. Digamos que hay como dos puntos de vista ahí. Para lo que es color irritable, se utiliza una dieta que se llama FODAMP, que es la FODMAP, que significa que tiene, o son las dietas bajas en ese tipo de nutrientes, que son alimentos fermentados, compuestos de carbohidratos, monosacarios, polisacarios y algunos alcoholes. Esto hace que disminuya los síntomas del paciente, como la distensión, la pesadez o el dolor abdominal. Pero esta dieta se utiliza por corto tiempo, máximo tres, cuatro semanas, porque si se depriva mucho tiempo de esta dieta, puede llegar a ser contraproducente. Pero si se descubre que estos síntomas pueden llegar a estar condicionados por este tipo de alimentos, pues empieza a reincorporarlos, después de haberlos restringidos, empieza a reincorporarlos por grupos de alimentos y mira si los síntomas reaparecen. Pero con respecto a lo que es la fermentación, digamos los lactobacilos o los alimentos fermentados, puede tener beneficio en cuanto a que puede llegar a estabilizar la flora intestinal, hace un equilibrio de la flora intestinal. Doctor, es decir que eso es un tratamiento que requiere mucha disciplina del paciente, pero aparte, digamos, de los juiciosos que podamos hacer nosotros con las dietas en nuestras casas, hay otro tipo de tratamiento coayudante, me imagino, de medicamentos que pueda ayudar, porque es que la calidad de vida de una persona con esta enfermedad es muy complicada. Definitivamente. Como les decía, esto es una enfermedad crónica que tiene episodios de exacerbaciones, o sea, recaídas, y episodios también de que no hay síntomas. Puede ser un tiempo prolongado, pero siempre el paciente se mantiene con medicación, sea la mínima dosis. Entonces nosotros usamos una terapia que es como una pirámide, arrancamos con lo básico que son los antiinflamatorios, los cinco asas, y vamos progresando dependiendo de la enfermedad o de los hallazgos endoscópicos. Puede haber enfermedad muy leve, moderada o enfermedad severa, y nos obliga a arrancar al revés de la pirámide, de arriba para abajo. Hay una cantidad de plantas que tienen beneficios antiinflamatorios, por ejemplo, la caléndula, la sábila, que también, la menta, la menta que está comprobado que también disminuye un poco el colon irritable, pero una alimentación balanceada, ¿qué debería tener para pacientes que estamos teniendo ese tipo de síntomas? Papaya, fruta, la misma penca de la sábila, ¿qué recomendaría usted desde la dieta misma para empezar a prevenir esto, Doc? Digamos que diet, por un lado está la dieta y por el otro lado está lo que es, lo que usted habla de las plantas y eso, que digamos que es como mitos y eso, pero pues no está exento de problemas para el paciente, entonces no hay problema en que lo pueda consumir. Pero la dieta básicamente tiene que ser una dieta baja en carnes rojas, que no estén muy procesadas, baja de grasas saturadas, rica en frutas, en fibra, en verduras, obviamente el consumo de alcohol hay que evitarlo, y el tabaco, porque el tabaco está condicionando, es contraproducente la enfermedad inflamatoria, y el tabaco es protector para la colitis ulcerativa y exacerba la enfermedad de Crohn. ¿Y se puede prevenir de alguna manera este tipo de enfermedades inflamatorias del intestino con una buena alimentación o venimos ya marcados genéticamente y que nos va a dar en algún momento de la vida? Lo que se conoce es que hay alguna predisposición que en algún momento puede llegar a desencadenar la enfermedad, puede un agente externo, una bacteria propia del colon, que llegara a desencadenar todo este problema, porque esto es una respuesta inflamatoria y una respuesta inmune, por eso se llaman enfermedades inmunomediadas, se afecta toda la respuesta inmunológica. Es decir, podemos ser sanos y de un momento a otro nos puede dar. Sí, usualmente lo que uno encuentra en el medio. Doctor, el paciente que fue diagnosticado definitivamente fue necio, no se cuidó, siguió comiendo lo que quiso, ¿qué es lo peor que le puede pasar? ¿Puede terminar en un cáncer? Sí, digamos que lo que está escrito es que después de 10 años de la condición, ya aumenta exponencialmente el riesgo de cáncer comparativamente con la población general. Por eso es que los pacientes después de 10 años así estén controlados, toca estarle haciendo seguimiento por colonoscopia, porque en cualquier momento puede aparecer una lesión precancerosa o premaligna y obliga a hacer cirugía. Nosotros que somos coloproctólogos, somos cirujanos, que operamos el colon y el recto, entonces digamos que esa es la última escalón del tratamiento. El paciente no responde al tratamiento, presenta intratabilidad, sangrado, una colitis tóxica, obliga a quitarle todo el colon, todo el recto y hacer unas cirugías mucho más avanzadas para reconstruir el tránsito intestinal. Así es, Doc, para darle una manito al intestino podemos ayudarnos con terapias un poco más alternativas, como por ejemplo los lavados intestinales, la ozonoterapia o eso no sirve. Eso digamos que son como mitos, como dice Marcelo, son mitos y pues la gente, mucha gente usa eso, ¿no? Pero digamos que no hay un sustento científico para ello. Lo hay, pero en otras latitudes, ¿no? Los médicos orientales chinos tienen sus documentos, todo el tema de la sábila, la calendro, la menta, los lavados de colon, los recomiendan justamente para estar, el consumo de una fibra adicional en la noche, que tenga linaza, que tenga avena, salvado de trigo, venden ya esas fibras y es como una especie de limpieza de colon constante que podría ayudar en determinado momento, pero como para que no se quede eso haya acumulado tanto tiempo. Exactamente, a medida que el hábito intestinal sea diario, en la medida de lo posible, eso es bueno para el colon. Muy bien, pues miren. Yo aquí le tengo algunos alimentos que son fermentados, aparte del que yo les mencioné, que es el chucrut, que es de repollo y col blanca, o col blanca, el kéfir, miso, la kombucha, que ahorita ha tomado muchísima fuerza y es como un reemplazo de la cerveza y es más sanito para el organismo. Y ahora que existe la cerveza sin alcohol, que sigue siendo una bebida fermentada, antes del almuerzo, tomar unos sorbitos de cerveza fermentada, prepara, dicen los orientales, un poquito el sistema para que los alimentos se dijera mejor. ¡Ay, regalito, mire! ¡Ay, le tocó, se lo regaló hoy! Porque yo no me despego de mi nuevo mejor amigo, este es mi nuevo mejor amigo. Sí, gracias, yo lo necesito también, Marcelo. Lo desprecié, lo desprecié durante meses. Rótelo, por favor. Y hoy voy a dormir con él. Pidó su pocillito para que pienses en nosotros cada mañana cuando desayunas. Se lo lleva para el consultorio porque usted está celebrando un día... ¡Ay, mañana! ¡Me imagina el Día Mujer del Médico! El Día Panamericano del Médico. ¡Ay, felicidad! ¡Mire, yo le voy a dar un regalo a usted del Día del Médico! ¿Qué? Le voy a permitir que se arrunche con la señorita Mazuera bajo esta cobija de bravísimo. ¿Pero el Doc es casado? ¿Usted se soñó? Casado, casado. ¡Ay, hijo, hermano! ¡Aló! ¿Qué va a hacer con él o la...? ¡Es casado! ¡Ella lo quiere vendar! ¡El arrunchis del médico y el enfermero! ¡Feliz Día del Médico! ¡Bravísimo para el Dr. Rairo!